Tú y yo somos, pues ya lo sabes chiquita Con esta nos vamos y les despedimos temporalmente, sí señor Compárate instructor, por favor, prepárate la de su gente de la lengua Para el cumbia Pasa por más cervecitas Hasta las 1.45 Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo chiquito Uno solo ¿Cuáles felices los cuatro? Uno solo Uno solo Presumen sus bebidas alcohólicas al Facebook Tú y yo saboreamos el helado juntos Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Con esta canción le da la madre feliz a los cuatro Cada instante que no esté a tu lado No puedes controlar tu mente Y que sigues pensando en mí Y no puedes vivir sin verme Uno solo Uno solo Y no puedes vivir sin verme Y no puedes vivir sin verme Uno solo ¡Uno solo! ¡Ajá! ¡Uno solo! ¡Nada más! ¡Uno solo! ¿Cuál es tanto que no esté a tu lado? No puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí No puedes vivir sin verme Tú y yo ¡La gente de San Cosme! Hemos el helado juntos Somos uno Uno solo Y tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Ya sabes Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Tú y yo! ¡Báilamos al helado juntos! ¡Cuando nuestros corazones! ¡Esa noche para la gente de San Cosme! ¡Esa noche para la gente de San Cosme! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Esa noche para la gente de San Cosme! ¡Esa noche para la gente de San Cosme! ¡Esa noche para la gente de San Cosme! ¡Y su güero guapachoso! ¡El que le gusta la balacera! ¡Para Gloria Quiñones! ¡Somos uno! ¡Dice con la comida de antaño! ¡Noche de estrechas! Somos uno, tú y yo, uno solo Somos uno, uno solo Somos uno, uno solo Somos uno, con amor y querer Somos uno, uno solo Somos uno, tú y yo, uno solo Somos uno, tú y yo, uno solo Somos uno, yo, uno solo